Estamos con Franco Rodríguez, con la joya. ¿Qué tal, Franco? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue este partido? ¿Cómo lo terminaste? ¿Entero? Terminé un poco cansado, fue un partido trabado, digamos, que no se puede ir a jugar mucho. Hay que chocar con los hermanos Vicente, ¿eh? Sí, no es mucho por él, sino por la estatura mía y la de ellos. Claro, por eso. Es más, te nombré los hermanos Vicente porque está Matías López, está Facundo Aramburu, todos tipos grandotes, altos. Sí, grandotes y fuertes a la vez, además, a decir eso. Te sacó una muy linda Sosaya que estaba el gol en el primer tiempo. Sí, me quedó muy alta y justo patió el primer palo y le cerraría las manos. Bueno, ahora se viene Villaplomo el día sábado, van a estar jugando. Ahí seguramente ganando ahí va a tomar más valor el punto de hoy, ¿no? Sí, seguramente. Yo me tocará alentar de afuera porque llegué a la quinta. Pero, sí, lindo partido para agarrar de vuelta confianza. A la quinta amarilla Martín Granero tampoco va a estar. Bueno, vuelve Damián Duto. Sí, vuelven algunos lesionados y que cumplió Damián cumplió la quinta. Así que, sí, vamos todos tirando por el mismo lado. Gracias por la noche y suerte. Gracias. Gracias.